Para eso, ahora vamos a dar inicio a lo que es el vals con el papá. Para eso le pido al centro de la pista a Nibal Castro y a su hija, Aislin Castro. Les pido un buen aplauso, por favor. ¡Gracias! Ya que esas lágrimas no son de tristeza, sino de felicidad. Ya que su pequeña Ashley ahora ha convertida en solo una princesa. ¡Gracias! 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 Con la espina Debo hacer el amor Siempre que te paso Todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir que El cielo puede vivir Antes que te hable más Escucha por favor Tengo que decir Que todo me diga Yo no hago Pero no te gusta Simplemente así lo sentí Cuando te amé Todo mi corazón Que te escuchen estos aplausos Con eso damos terminado Lo que es el vals con el papá Ahora le pido Que pase al centro de la pista La mamá Erika Gómez Para bailar el vals con su hija Ahora les pido Un fuerte aplauso Y pensar que te cargaba en mis brazos Que te guste el día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Aplaudos por favor Aplaudos por favor Aplaudos por favor Como si jamás Te me vayarás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Fuerte esos aplausos, que se escuchen Gracias por ver el video Y me anhelo a espirarte siempre en bendición Si te abrió, me dio demasiado Como un regalador que me lo merecí Como si te abrió, me dio demasiado Como un regalador que me lo merecí Que se escuchen los aplausos Que se escuchen los aplausos Que se escuchen los aplausos, que se escuchen los aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video